Música Yo le hago un llamado a Pro Consumidor Y a los vendedores de Wii Que tienen que bajarle dos tonos No se puede seguir comprando El gramo de marihuana a 120 pesos Entonces dejará acá Hay mucha gente que no tiene Para dar mil pesos por un gramo de gel Y se fumó su tabaquito Para despejar la mente y tranquilizarse Mucha gente que trabaja Mucha gente que no hace lo mal hecho La delincuencia va a aumentar Como está la marihuana Porque la marihuana mantiene a la gente tranquila La marihuana hace que la gente disipa los problemas Pero la gente sana en la calle No va a aguantar este trote que estamos viviendo Por lo menos la gente pobre La gente de barrio que se fumó su tabaquito Para tripearse y despejar un chis la mente Así que las autoridades que se pongan en eso Y que tomen carta en el asunto Que no se puede seguir lo mismo La marihuana está demasiado cara Y es un abuso